Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta. Oiga, le voy a platicar algo que me da gusto y como que preocupación, pero preocupación en el buen sentido y gusto porque yo no tengo hasta el momento este algún reporte de que esto haya ocurrido en este lugar en particular. Fíjese que el secretario de seguridad pública en la entidad, el general Alberto Reyes Baca, dio posesión a la suboficial de la policía acreditable, ahí le va lo bonito, y maestra en derecho, Yadira Susana Origelo Ochoa, como nueva directora del Centro de Reinserción Social General Francisco J. Mújica, a quien le tomó protesta de ley. El J. Mújica es el que conocemos como Cerezo de Morelia. Reyes Baca dijo que el nombramiento se hace en razón de cumplir cabalmente con las disposiciones y recomendaciones de los organismos de derechos humanos que defienden los derechos de los internos y de sus familiares, con el pleno compromiso de una verdadera reinserción social. Sin duda alguna, el reto es convertir al Cerezo de Morelia en un centro de reinserción modelo, tomando como base los casos de éxito, como ha sido el Cerezo de Tacámbaro, con lo cual se demuestra que con voluntad y una política de cero corrupción y cero impunidad, se puede trabajar y hacer bien las cosas. Y sí, lo que sea de cada quien, una mujer, sigue siendo hasta el momento, aunque hay algunos casos que no, pero hasta el momento sigue siendo, seguridad sigue siendo garantía de que se estará combatiendo la corrupción. Eso es este muy bueno. La nueva directora del Cerezo, apréndaselo usted, se llama Yadira Susana, maestra en derecho, Yadira Susana Origel Ochoa, manifestó que enfocará sus acciones para fortalecer los cinco ejes estratégicos, siendo esto lo más sensible de lo planteado por el general Reyes Baca, consistente en la atención a los centros de reinserción, con revisiones permanentes y la consideración de la población penitencial en sus derechos humanos y a sus familiares. Parte de su formación inicial, Origel Ochoa es moreliana, policía estatal acreditable, maestra en derecho, en derecho procesal, tiene diplomados en derecho laboral, recursos humanos, juicios orales dentro del nuevo proceso penal mexicano, criminalística aplicada a hechos de tránsito terrestre y en criminalística aplicada al nuevo sistema de justicia penal en México, perito certificado en hechos de tránsito terrestre, así como en docencia. O sea, que al parecer ahora sí están poniendo a alguien que sí estudió al frente de un preso y esto ya es una garantía. En el evento estuvieron presentes además del general Reyes Baca, estuvo el diputado Marco Polo Aguirre, que preside la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien ya los consejeros ciudadanos ya se lo pusieron a trabajar, también ahí estuvo presente, y también estuvieron representantes de el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública, la licenciada Iscra Ivón Tapia Atrejo. Vaya, estuvo bien esto, y hay que destacarlo, una mujer como directora del Centro de Reinserción Social de Morelia. Estas noticias se las compartimos aquí. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este lunes 21 de octubre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio en Radio Tormenta, doctor Abdiel López Rivera. Gracias, mi querido Elí López, también por todo tu respaldo. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del Estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.